Las clases en las escuelas públicas, así como en las universidades estatales, se reanudaron en Nicaragua después de las largas vacaciones por Semana Santa y en medio de la pandemia del coronavirus. Los estudiantes regresaron a las aulas y la mayoría de ellos lo hicieron sin medios de protección como mascarillas o guantes. El asesor presidencial en temas de educación, Salvador Venegas, dijo a medios oficiales que en los colegios públicos activaron los protocolos del Ministerio de Salud relacionados con las medidas de prevención ante la COVID-19, entre ellos el lavado de manos. Una cantidad considerable de estudiantes no acudieron al reinicio de clases por decisión de sus padres, que según dijeron a medios locales, prefieren que sus hijos pierdan clases en vez de exponerlos a un posible contagio de coronavirus. En el caso de las universidades, los alumnos de diferentes facultades advirtieron que no harían presencia hasta que la pandemia esté controlada. El gobierno de Daniel Ortega hasta el momento reconoce únicamente 10 casos de COVID-19, incluyendo dos muertos. También niega que haya transmisión local comunitaria.